Ah eso, eso si le puedo preguntar ¿Cuándo es la Bizarral Session de Visa y Duki? Manga de mentirosos de mierda Eh, la Bizarral Session la vamos a sacar antes del mundial Papi, tranquilo, tenemos un par de meses ¡Alto Chabullero! Ah, tranca, tienen 4 años Tómense su tiempo En 4 años Visa va a estar cantando ya 4 años Es ahora Es ahora el mundial, estúpido ¿Cuándo? El año que viene ¿En serio? Pero no era que si ganaban el mundial Iban a hacer la Session No, 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 si salía campeón de la Copa América Ah, esa era la Copa, boludo Duco, Visa, antes de este año no sale Digo, 2021 no olvidamos No, 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 la vamos a soltar Es 2022 En dos semanas termina Ah, es verdad